Esa es la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, específicamente para la temporada de tormentas tropicales y huracanes que ya tenemos en puerta, ¿verdad? Aquí es donde se presentan los planes a seguir, quiénes vamos a intervenir, de qué manera van a intervenir todas las autoridades. Y más importante aún, conocer cuántos fenómenos ciclónicos pueden impactar Tamaulipas, las costas de Tamaulipas, y las intensidades que fueron marcadas de acuerdo a los pronósticos que hizo el Centro Nacional de Huracanes y obviamente el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Para este año cuántos huracanes se tienen contemplado? Se tienen contemplado 14 tormentas tropicales o huracanes sobre el área de Tamaulipas, el área del Golfo. De estos tres están siendo catalogados como huracanes muy grandes de categoría 3, 4 o 5. Estos son los que más nos debe de concernar. ¿Por qué? Porque obviamente todos impactan en el Golfo de México, pueden impactar sobre el área de Texas, y cuando llegan hacia nuestra ciudad llegan como tormentas tropicales. Si un huracán es muy fuerte van a traer mucha agua como quiera.